¡Hola! Bienvenidos a mi Draw My Life. Para todos los que no me conocen, soy Miscala Padilla, la directora del Colegio de la Vela Perpetua. Sí, la escuela de Chamoy, Mole, Tinga y todas sus amiguis. Algunos dirán que soy una amargada, pero todo lo hago por mi trabajo y tengo que tener bajo una lupa a todo el alumnado. ¡Ay! De joven yo era flaca y bella. Me apodaban La Flies, pero ahora tengo que recurrir a fajas y todos esos métodos para reducir mi cintura. ¡Pero nada funciona! Si hay algo que no soporto, es esa alegría. ¡Qué horror ver a Tinga, Chamoy o Averina y sonrientes y campantes por todos los patios del colegio! Por lo mismo, mi pasatiempo favorito es castigar, poner taches en tareas y reprobar exámenes. Hay algo que más odio que la alegría. Es Destroyer y los neonatos, o sea, esos, como se llamen. ¡Qué barbaridad! ¡No lo soporto! Pero cuenta la leyenda que en algún lugar del colegio se encuentra un torturador de neonatos y no dudo en usarlo si llego a capturar uno. Mi pasatiempo favorito es coleccionar mocos. Tengo de todos tamaños, colores, sabores. ¡Mmm! Cada uno tiene su propio nombre, claro. Mi comida favorita es el sándwich de huevo con higo. ¡Qué delicia! Por eso siembro higos por todo el colegio, para tenerlos fresquecitos. Aunque no entiendo cómo el alumnado no le gusta mi platillo. Un día les di a probar a Chamoy y a sus amigas y lo odiaron. Desde entonces se hicieron best friends. ¡Qué fatalidad! Despreciaron mi manjar e impulsé a una amistad. La verdad, siempre quise estudiar para ser chef, pero tengo que aceptar que no tengo talento para cocinar. Pero nadie más lo puede saber, ¿eh? Oigan, ya que estamos en confianza, tengo que confesar que tengo un amor secreto. Pero si llegan a decir algo, van a ver. Mi amor platónico es Don Paco Procopio. Bueno, este fue mi Draw My Life. Si les gustó, píquenle like, compártanlo con todos sus amiguitos felices y desagradables, y aunque lo odie, me obligan a decirles que no se les olvide suscribirse para que sigan viendo más odiosos videos de Destroyer. ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja!